¿Valió la pena la torta y la chinga? Pregunta Fox a los acarreados de AMLO. El expresidente de México Vicente Fox Quesada preguntó de manera sarcástica si valió la pena y la chinga a los acarreados que acudieron a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Y es que a través de redes sociales se reportó el acarreo de miles de ciudadanos a la marcha del pasado domingo, quienes llegaron a bordo de cientos de autobuses, así como la entrega de dinero, tortas, tamales y hasta pases de lista. Cabe señalar que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a la marcha habrían acudido 1.2 millones de personas. Además, se reportó saldo blanco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 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 Ciudadana. Gracias.